El tema que nos trae hoy es explicar un poquito el aumento que sufre las tarjetas de estacionamiento medido, dado que todos los años a través de los distintos incrementos que se van actualizando por la inflación y que se van produciendo, nos llevan a que las distintas cuestiones que dan ingreso al municipio se actualicen. Se ha avanzado en una actualización de 15 pesos a partir del 1 de enero en lo que es el estacionamiento medido, lo que son las tarjetas para el estacionamiento medido en la localidad de Belvil. No es una actualización de 15, sino que llegan a 15. Sí, en principio se había planteado una actualización de 12 pesos, pero con buen tino y con algunas preocupaciones de algunos comerciantes de la ciudad con respecto al cambio, que no era cómodo para los comerciantes, la venta y demás, el Consejo Deliberante lo sugirió y aceptamos y se fijó en el valor de 15 pesos. Así que a partir del 1 de enero, las tarjetas del estacionamiento medido van a tener un valor de 15 pesos. ¿Por cuánto tiempo? Cabe aclarar que la municipalidad tiene stock disponible de tarjetas porque una vez al año se van haciendo la compra de tarjetas. Existe un stock disponible de tarjetas viejas con un viejo valor, ¿no? Hasta más o menos 3 meses, más o menos hasta marzo nosotros tenemos disponible las tarjetas con el valor viejo. ¿Qué sería de...? El valor de ahora es 8 pesos. Así que hasta cálculo que agota el stock y esa disponibilidad, todos los comerciantes y toda la persona que tenga que hacer uso del estacionamiento medio va a adquirir esas tarjetas por ese valor. En el mientras tanto, se irá haciendo una nueva compulsa para adquirir nuevas tarjetas para que empiecen a regir una vez que se agoten el stock, ¿no? Porque el stock que nosotros tenemos de 2018, 2019, 2020, ahora tenemos hasta terminarlo. Calculo que en 3 meses ese stock se termina y ya se avanzaría con la nueva tarjeta con el nuevo precio. O sea, el nuevo precio rige del 1 de enero, pero calculo que van a estar disponibles las tarjetas a partir de marzo, abril, en la calle, ¿no? Luego se le consultó al funcionario si estaba entre los planes del municipio cambiar el sistema de estacionamiento controlado. Verdaderamente ya con el área de modernización del Estado, hace un año más o menos que se viene estudiando, hay ya casi 7, 8 opciones de distintos sistemas. Sistemas más modernos que están ya activos en distintas ciudades del país como de Córdoba. Sistemas que tienen ya alguna tecnología más vieja y otros que tienen tecnologías nuevas. Sistemas que tienen casos de pruebas piloto con excelente resultado y otros que no. Sistemas que son nuevos y que todavía no tienen pruebas. Entonces tenemos en cartera un gran número de posibilidades en la cual tenemos que decidir por cuál. La idea es avanzar porque creo que la tecnología ha venido. Creo que nos debemos ir haciendo eco de esto que la tecnología, los sistemas, están viniendo como para darnos una solución en ciertas cuestiones. Más que todo como herramienta de gobierno, herramienta de gobierno abierto, herramienta de que nos permitan mejorar la flexibilidad, los tiempos, la disponibilidad, distintas cuestiones para el vecino. Entonces en ese sentido vamos a avanzar en lo inmediato. Pero mientras tanto vamos a seguir con el antiguo sistema hasta que esté aprobado. Estos sistemas casi siempre, una vez que se deciden, se llevan a consejo deliberante para que se autoricen. Así que bueno, estamos con ese avance. En el mientras tanto seguiremos con este sistema que venimos teniendo de tarjeta raspadita. ¡Gracias!